Hola chicos, chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigas Estamos aquí visto normal, ¿no? Pero no, porque esto no es normal O sea, si es normal ¡Espera, que estoy grabando un video! Venga, hombre Mirad, chicos Voy a poner esto, si me hace, se van a matar Que se ponen agresivos Esto no lo grabé en Karmaland Pero no en este mod Este golem tenía que hacer algo, tío Coge el huevo, coge el huevo Ah, que ya estoy preparado, que ya se me ha quitado eso Mira, que se pone agresivo ¡Mátalo, mátalo! Joder, ese gordito tenía que hacer algo también Bueno, en fin Que hay que poner osos en el zoo de esos Eh, mira, este es Miquel Sigue estando aquí, Miquel, bonito Mira, es que Aunque, chicos, mirad, hay que hablar bajo, ¿vale? Que se nos oye un poco mal Diréis, ay, Miquel, qué preciosos Como trito, no, porque, mirad ¿Veis? Me mata Tía, y Y tanto que me quita de vida este canajo Mira, no te tiro de ahí Para que te maten estos Porque te llamas Miquel y eres amable Hostia, estos tienen varita Estos prenden fuego, tío ¿Cómo? No, Diego, que ¿cómo me ha seguido este? Mata a estos Mata a estos Tío, estos prenden fuego Ah, que estos son buenos, vale Estos, si no te metes con ellos No te hacen nada Si yo me meto con ellos disparando Pues que van a prender fuego Te recomiendo que no lo hagas Por saber si Trigo Puedes, puedas Puedes, puedas Se prende fuego a casa ¿Qué es esto? Hostia, que se pone agresivo En el zoológico, eh En el zoológico Vale, ¿dónde está el oso, tío? Brombeo Neutral Este es Ah, este Que si no te Que si no le haces nada No te hace nada Bueno, me preguntan en él Mirad, chicos Aquí están los malos ¿Tú qué haces? Estas detrás no hay que poner ni gas Vale, voy a poner uno de estos Con las cocantes, dices ¡Eh, que salta agresivo! ¡Mátale! Lo agresivo Que salta ¡Marcante! ¡Ya pongo los frutos! Voy Espera que lo mate No, 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 no No, 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 no 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 Bueno, muy bien Chiquitos ¡Ah! ¡El Nico! Perdón, chicos ¿De dónde poner a este? Tío, es que van a prender fuego a esto Y en qué masa pone eso en su casa Propiedad privada ¿Con la mía? No, eh ¿Sabes que esto se lo copia Daniela La cara a Guanabana? Jala Y ve lo que pone aquí No me acuerdo Propiedad privada Propiedad privada Eso es como Daniela Que pone eso Vale, pues este Lo voy a dejar por aquí Porque como es neutral Mirad, chicos Le voy a poner aquí Creo que estos No se lo piensan dos veces Neutral Hola, muy bien Ya le faltaba Vale, el Nico Voy, eh Lo siento Ya voy Guau, bueno Pues este durará aquí Si no se mete nadie con él ¡No con eso! ¡Venga, voy! Chicos, bueno Adiós